¿Alguna vez has pensado que en unos 100 años todos estaremos enterrados con nuestras familias y amigos? ¿Extraños? Vivirán en esas casas por las que trabajamos tan duro, y alguien más será dueño de todo lo que hoy tenemos. La mayoría de nuestras posesiones serán tiradas, regaladas o destruidas. Incluso, ese auto por el que gastamos una fortuna probablemente ya se ha desechado. Nuestros descendientes ni siquiera sabrán quiénes fuimos, incluso muy posiblemente no nos recordarán. ¿O cuántos de nosotros realmente sabemos quién fue el padre de nuestro abuelo? Después de morir seremos recordados por unos cuantos años para luego convertirnos en un retrato por ahí en la pared de alguien, y unas décadas más tarde seremos historia. Si nos ponemos a analizar esto, quizás entendamos el sinsentido detrás del 95% de las cosas que hoy consumen nuestras mentes a diario. Por favor, realmente pensemos en el hoy, en nuestra gente, en nuestros amores y en nuestra alegría. Es hoy.